del conjunto de Tapachula Soconosco. Ahí viene Ochoa, ya está la marcación. Contra el arquero, viene Ochoa, contra Ulloa, viene el disparo. Fácil y sencillo, la manda a guardar. La cachetera parte interna, deja abrir el compás del pie derecho y la manda a guardar. Luis Castillo. Luis Castillo que se va a perfilar en este momento. Bueno, la reacción de Ulloa es que piensa que con el perfil izquierdo se lo puede tirar a su costado derecho y lo termina engañando el ejecutor, el camiseta número 10 Ulloa que la manda al otro costado y no puede llegar. Vamos a ver el portero Castillo enfrentando a este jugador. Ahí está Castillo. Castillo contra el Cáncervero. Viene a mover, es para Tapachula. Vamos a ver si aquí se empata. Ahí está Castillo. Gol. Lo engaña de muy buena manera Castillo. Pierde un segundo en el tiempo para ver qué va a hacer el arquero. Lo deja que se tienda al lado izquierdo y la manda a guardar de parte interna. Fácil, fácil. Lo hizo ver fácil, ¿no? Fíjate que de Castillo para Castillo. Lo engañó el otro Castillo al otro Castillo. Y bueno, el portero Castillo desgraciadamente no la alcanza. Fíjate que le había dicho a este costado la quiero y ahí se la terminó colando Castillo de Tapachula Soconosco. Ahí va a mover ahora para el número 6. Es ahora para Toros de Malacateco. Toros contra el Cáncer Vero. Allá está Ulloa. Va a venir Ulloa. No llega Ulloa. El que sí llega es el gol por parte de Toros de Malacateco. Dos por uno. Por uno. Los de la tanda de penales va a venir Mario Maldonado. Y como comentábamos, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Exjugador de Malacateco. Vamos a ver la presión que se ejerce ante los botines de este número 7, Zambu. Este número 7 que fue contemplado por el press y por parte del conjunto de Malacateco apodado el Toni Kroos. Vamos a ver en la ejecución. Ahí está Maldonado que pone bien su pelota. Vamos a ver este jugador de pierna zurda de muy buen pie. Va a buscar Maldonado contra Castillo. Castillo contra Maldonado. Viene el guatemalteco a buscar el disparo. Gol. Gol de Maldonado. Mete. Mete el engaño nuevamente. Se tiende el arquero hacia un costado. Fácil Maldonado. Empuja la pelota encontrando el 2x2. Fíjate que hacia donde le han dicho que iba a ir la pelota hacia ese costado se la terminan tirando a Castillo. Lo han engañado de manera correcta Tapachula Soconusco. Y bueno, está empatado este asunto, Neno, todavía 2x2 en los penales. 1x1 en el partido de la fase regular. Neno Torres, te dejo, se viene el tercer penal por parte de Toros de Malacateco. Ahí se perfila, por supuesto, se perfila el jugador contra Olloa. Va a buscar el tiro. Viene, Toros de Malacateco. Va a buscar el pase de la final. Viene el tiro. Y cerca Olloa. Se había atendido muy bien. Zambu, se había atendido muy bien allá el cancerbero que termina, que termina, bueno, recibiendo el gol. Pero se tiró muy bien, la verdad que se tiró muy bien. Fíjate que a ese costado siempre les cuesta a los arqueros llegar por más que se estiren Neno Torres cuando va bien pegadita al poste. difícilmente el arquero va a poderla atajar, a tapar, pero bueno, se viene camiseta número 6 por parte del conjunto de Tapachula. Ahí viene el gallito, el gallito contra Castillo. Vamos a ver qué presenta en los botines este número 6. El duelo de este lateral derecho de muy buena idea y vuelta contra Castillo que entró, que entró para la segunda mitad para el conjunto de Toros de Malacateco. Ahí está, viene el gallito a preparar pierna derecha. Ahí está el número 6 de Tapachula. Ahí buscando el disparo. ¡Castillo! ¡Castillo! ¡Se viste de héroe! Allá metiendo el vuelo y sacando la pelota. Iba para adentro pero mal cobrado Zambú, mal cobrado a media distancia, flojito el tiro. Fácil, fácil para Castillo. Fácil para el Cancervero Castillo por parte de los Toros de Malacateco. Y bueno, ahora sí, tiene que hacer el trabajo Ulloa, desde los 11 pasos el Cancervero de Tapachula Soconusco se tiene que hacer sentir en este momento Neno Torres. Ahí está, vamos a ver si Ulloa lo llega a atajar, bueno, el gallito se tiene que poner por lo menos con la coca ahí para él. Ahí está. Por una tortita en restaurante Paso del Norte, papi. Un jodoquito, ¿qué tal te caería? Un jodoquito hoy de restaurante Paso del Norte viene a mover ahora a toros de Malacateco. Va a cobrar contra Ulloa. Ahí está para llevarlos a la final. Viene con el disparo. El disparo bien ejecutado abajo, raso fuerte la pelota que toca las redes, besa, besa las redes, toca las piolas. Bueno, pues ahí está. Va a venir ahora el camiseta número 18 que la tiene que meter, Neno. Tiene presión Tapachula, Soconusco en este momento. Esta tiene que ser si quiere seguir vivo, Emilio Cantú, el playera número 18 enfrentar a Castillo. Esta tiene, tiene las posibilidades Tapachula, Soconusco aún todavía vida en el encuentro. Si mete este gol, vamos a ver si la mete. Ahí está Emilio Cantú. Es de muy buena pierna este Emilio Cantú. Me parece que entró y le dio muy buenas revoluciones al conjunto de Tapachula. Vamos a ver qué prepara este número 18. Se prepara Emilio de apellido Cantú. Ahí va a venir el número 18 para Tapachula FC. ¡Viene Cantú! Adentro que están cenando, señores. Viene a cobrar ahora Toros. Toros que se la mete y ya está del otro lado. Ya llega a la final. Sí, es este quinto penal que va a tener el camiseta número 11. El pollo de Jorgito Anderson me parece a la distancia el camisa número 11. Vamos a ver el ejecutor desde los 11 pasos ahí está haciendo su trabajo. Yo a con la pelotita y bueno, ya la tiene ahora sí el jugador de los Toros de Malacateco. Nelson me parece que es este número 11. Nelson el número 11. Ahí está, jugador muy habilidoso. Lo vimos muy rápido, muy, muy rápido este jugador. Ahí va a venir con el servicio. Es para Nelson. Nelson contra Olloa. Vamos a ver si aquí se viste de héroe el cancerbero o si es Nelson el jugador muy dominante por la banda izquierda. Ahí lo vimos. Ahí viene Nelson. Nelson a cobrar. Allá está contra el arquero. Nelson contra Olloa. Olloa contra Nelson. El público que se mete con el jugador guatemalteco. Viene Nelson. Gol. Gol. Gol de Nelson. Y se lleva